Sonic Origins Plus forma parte de los diferentes productos que SEGA ha puesto a la venta para conmemorar el 32º aniversario de su erizo azul. Este DLC de 10.99 expande la experiencia del juego base, y aunque al principio pensaba que merecería más la pena, a pesar de que ya tenía una idea del contenido, la verdad es que me ha dejado un poco indiferente. Antes de comenzar a hablar del DLC en sí, quiero comentar brevemente mis opiniones del juego base. En su tiempo hice un vídeo al respecto para uno de mis canales, pero bueno, se perdió con el tiempo. Quiero comentar que Sonic Origins Plus está muy bien sobre todo para el público al que está dirigido principalmente, los fans nostálgicos y aquellos nuevos que se acaban de adentrar al erizo azul de SEGA por las películas, los cómics de IDW o series como Sonic Prime o Sonic Boom, aunque bueno, esto ya tiene sus años. Y que también buscan conocer los orígenes del personaje. La posibilidad de jugar las versiones definitivas de la trilogía clásica y del Sonic CD es una gozada. Los juegos de por sí se controlan muy bien, y Knuckles y Tails como personajes jugables en todas las entregas era un puntazo, sobre todo a la hora de explorar los diferentes mapas, que podías explorarlos por el aire, surcando los cielos o buscando en las paredes a ver si Knuckles podía meterse por algún hueco. Las animaciones al inicio y al final de cada juego, los cuales iban conectados cronológicamente, son muy agradables a la vista, por no hablar también de la rejugabilidad con el modo misiones y los trofeos en PlayStation 4, Xbox y PC que daban para muchas horas. Claro, había problemas como ciertos bugs, fallos en las físicas, la IA de Tails, sobre todo en Sonic 3, aunque no se podía jugar con Knuckles en el Sonic CD, pero que en general sí que se podía disfrutar como producto. También sé que muchos se quejaban de la banda sonora del Sonic 3 and Knuckles por el cambio de ciertos soundtracks debido a los temas de derechos de autor con Michael Jackson o The Jetsons, pero a mí no se me hizo para nada mala. Decentes, sin más. En resumen, era una experiencia vieja pero refrescante, con algún bug que con el paso del tiempo se fue solucionando, gracias a las diferentes actualizaciones y demás. Un año después nos encontramos con un DLC que nos trae nuevos aportes. Para empezar, podemos jugar con Knuckles en Sonic CD. Tengo que decir que al principio me preocupaba que Knuckles no estuviera bien adaptado a Sonic CD, debido a que los niveles de este juego estaban principalmente hechos para las jugabilidades de Sonic y Tails, pero poder escalar y planear con el Equindam por los escenarios con ese peculiar diseño de nivel, pues no se hace nada pesado, es disfrutable y cumple. Tengo que decir, sin embargo, que han tardado bastante en meterlo. Como no, también tenemos la posibilidad de jugar por primera vez con Amy Rose en un juego de rama clásica del género plataformero. Ya había sido jugable en los Sonic Drift y Sonic R, pero nunca en un entorno 2D, sin contar obviamente los Sonic Advance y el futuro Sonic Superstars. El personaje es, en resumidas cuentas, un Sonic un poco más lento, con la capacidad de hacer un dropdash algo más nerfeado, y con un salto giratorio con el martillo que la protege de enemigos y proyectiles, una especie de insta-shield como el que tiene Sonic en Sonic 3. Además, tiene el Spin Dash y al igual que el Zorro y el Equinda, tampoco puede usar las habilidades propias de los escudos elementales en Sonic 3 y Knuckles, como el doble salto, el rebote o el impulso de fuego. Se controla bien, sus animaciones son bastante agradables y considero que es un personaje que cumple, que no aporta nada excesivamente nuevo, más allá de facilitar un poco el juego, ya que con su martillo podemos hacer daño a jefes sin necesidad de acercarnos demasiado, o incluso darles a aquellos que tengamos que golpear con algún elemento del escenario. Por ejemplo, el boss de Carnival Knight Acto 1 en Sonic 3 y Knuckles, donde tenemos que golpear al robot con la peonza esta tras activar una especie de cosa eléctrica con darle un golpe. Pero con Amy, en vez de esperar a que la peonza le dé al cacharro este eléctrico, podemos golpearla. Yo lo he probado y aunque no es fácil por la puta peonza y las limitaciones que va generándose en el escenario poco a poco, pero aún así se puede. También podemos usar a Super Amy en Sonic 2 y en Sonic 3 a Knuckles al conseguir las esmeraldas del caos. Pero al igual que el Equidna y el Zorro, no tiene un cambio estético. Solo brilla, es invulnerable y corre más rápido. No sé si los cómics Archie ya habrá pasado y el personaje habrá salido ya, pero creo que de no ser así es la primera vez que tenemos una Super Amy. Sí que he notado algún fallo en las colisiones y físicas, sobre todo al subir ciertas cuestas con su dropdash, donde hay algunas veces en las que el personaje no sube, pero aún así, en general, son pocas ocasiones y no me han arruinado la experiencia de juego. La verdad, no me hacía mucha ilusión jugar con Amy en un principio. Yo, en todas las entregas, prefiero jugar con Sonic antes que con Tails o Knuckles. Pero aún así, era una jugabilidad pulida que funciona y estuve bastante satisfecho y, bueno, lo agradezco, sobre todo para aquellos fans de la eriza rosa. Sin duda alguna, el plato fuerte son los 12 juegos de Game Gear. Sonic 1 y 2, Chaos, Triple Trouble, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, Sonic Drift, Sonic Drift Racing, Sonic Spinball, Sonic Labyrinth, Sonic Blast, Tails Sky Patrol y Tails Adventure. Estos no han sido hechos desde cero, sino que son juegos emulados, pero que funcionan. Quiero comentar que para este vídeo solo he jugado a la mitad, habiendo solo completado el Sonic 2 de Game Gear, que era una cuenta pendiente que tenía desde que lo jugaba de niño en el Sonic Games Collection. Pero en sí solo los he probado para ver cómo funcionaban. Y tengo que decir que no van mal, pero tengo mis problemas con ellos. Para empezar, el borde negro queda fatal. Y el sonido está más alto y distorsionado de lo que debería. Escuchar el grito de SEGA en algunos juegos es un dolor de oídos tremendo. Otro problema es que no tenemos la opción de jugar la versión de Master System de aquellos que salieron para dicha consola, como Sonic 1 y 2, o Sonic Spinball. Que por cierto, hablando de Sonic Spinball, existiendo en la versión de Sega Genesis, que por lo menos se controla un poco mejor que este juego en su versión de 8 bits, es una oportunidad desperdiciada que no hayan incluido esta versión, que por ejemplo sí que estaba disponible en Steam y en otros juegos, como el SEGA Classic Collection de PlayStation 4, creo que se llamaba así. Aunque no lo hicieran desde ceros, pero que por lo menos estuviera disponible para aquellos que quisieran jugar la versión de 16 bits. Además, no sé si esto os ha pasado a alguno de vosotros, pero había veces en las que los juegos tenían unos bajones de FPS notables. Donde más lo noté sin duda alguna era en el Sonic 1, hasta el punto de que el juego se alentaba bastante. Y bueno, no sé si esto pasará en otras plataformas, o si ya de por sí pasaba en el juego en su versión de Game Gear. Pero en ocasiones, el control era bastante poco preciso por esto, hasta el punto en el que cuando se alentaba, al pulsar el botón de salto, el erizo no saltaba. Por lo que en ciertos niveles de ese juego, como por ejemplo en Bridge Zone, donde hay que ser muy cuidadosos y precisos con los saltos, te jodían bastante la experiencia. Me gustaría que alguien que lo haya jugado en otra consola ajena a PlayStation 4, me comente si ha pasado por lo mismo, o si a lo mejor es cosa de mi consola por los años que tiene ya. Aunque yo como tal no sea muy fan de los Sonics de 8-bits, volver a jugar estos juegos tras tantos años, que seguro muchos de nosotros no hemos podido jugar de forma legal desde la época del Mega Collection, el Hems Collection, pues es un placer, sin duda. Además, algo que me gusta es que tienen la opción de guardar y cargar partida en game. Los Sonics de Game Gear, sobre todo el Sonic 2 y sus putos jefes finales sin anillos, siempre se me hicieron muy difíciles, y creo que esto sirve sobre todo para aquellos que no están tan acostumbrados a este tipo de títulos, o por lo menos a los Sonics de Game Gear. Por lo que ahora son juegos tanto accesibles para los más casuales, como para aquellos a los que les gusta el reto, por decirlo de alguna forma. Ah, algo que se me ha olvidado también es que tanto los Sonic Drifts, como el Puyo Puyo del Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, cuentan con una opción de multijugador separada. No sé, es un poco extraño, pero bueno, no está mal, supongo. A pesar de que con el DLC no hemos tenido ni ningún trofeo nuevo en Steam o en PlayStation o ninguna misión como tal, tenemos la opción sorpresa, donde al cumplir algún que otro requisito, como jugar algún juego de la Game Gear o usar cierta habilidad de la Kidna en Sony CD o de la Eriza, se va desbloqueando una parte de una imagen que, la verdad, no sé si eso desbloqueará algo, que lo dudo, pero ya lo veré cuando lo termine. Personalmente me hubiera gustado algún trofeo más, lo cual es algo que me decepcionó bastante del Sonic Mania Plus. Esto lo digo sobre todo ya que en el DLC del episodio Shadow de Sonic Forces, aunque tuviera solo tres trofeos, aportaba algo nuevo, un reto igualmente. No eran fáciles de conseguir, al igual que los rangos S en dicho episodio. Pero para ir concluyendo, Sonic Origins Plus ha estado correcto, sin más. Para alguien que ya lleva sus años jugando los Juegos del Erizo, pues está bien, supongo. Obviamente la inclusión de Amy como personaje jugable es una novedad increíble, se controla muy bien y yo me atrevería a decir que es el segundo personaje de Sonic Origins cuya jugabilidad me ha convencido más. Knuckles debería haber sido incluido mucho antes como personaje jugable en Sonic CD, mejor tarde que nunca, sin embargo. Y los juegos de Game Gear tampoco son una mala edición, son juegos divertidos en su mayoría, muy rejugables, pero al no tener trofeos o misiones extra, no sé, no me motiva a sacarle el máximo jugo posible. Aún así, creo que para aquellos que no tenían el juego base y que han aprovechado para comprarse la versión física, pues es una buena opción, sin duda alguna. Lo dicho, es un DLC que no me ha despertado demasiado interés, pero que no está nada mal. El precio del DLC, dentro de lo que cabe, tampoco me parece malo. Y si os sobran unos 11 euros, pues echadle un vistazo si queréis. Es un producto más que recomendable para aquellos fans nuevos o aquellos que nunca hayan tenido la oportunidad de jugar las aventuras clásicas del erizo que no se limitan a Sonic 1, 2, CDI, 3 & Knuckles. Pero bueno, ya me pondréis en los comentarios qué os ha parecido a vosotros este DLC. Así que nos vemos en un futuro vídeo. See you next illusion.